Comencemos primero con la animación de las bombillas Antes de nada, oculta todos los huesos que tenemos en la cola Muéstralos en la línea de tiempo y ocúltalos con el icono en forma de ojo Pliega también las pestañas desplegadas Lo que necesitamos hacer ahora es que la cola esté por detrás del cuerpo del gato Eso se puede hacer fácilmente arrastrando su capa por debajo de la del cuerpo Verás que las bombillas ya no están tapadas Mucho mejor Veamos cómo poder animar todas estas bombillas Entra en esta composición Te encontrarás con estas dos capas sin nada Aquí dentro podemos cambiarlas y animarlas Selecciona la capa de las bombillas Recuerda que tiene el efecto resplandor ¿Ves cómo se iluminan las bombillas? Podríamos cambiar las propiedades O podríamos hacer otra cosa Cambiarles el color Escribe aquí color Te saldrán muchos efectos distintos Debes elegir equilibrio de color HLS Que está bajo la pestaña de corrección de color Arrastra ese efecto a la capa de las bombillas Crea un fotograva clave de tono Y pulsa U para que te salga la línea de tiempo 20 fotogramas después Cambia el tono como tú prefieras Cuando cambies el valor Verás que el fotograma clave se ha creado automáticamente Luego Avanza 20 fotogramas más Y copia y pega el primer fotograma clave Y para el último fotograma clave Copia y pega el segundo Verás que los colores van cambiando Si no quieres que el cambio de color sea tan suave Y prefieres que sea más brusco e inmediato Selecciona el atributo de tono Y entra en el editor de gráficos Luego Selecciona todas las curvas Y pulsa Convertir los fotogramas clave seleccionados a mantenimiento Con esto Se irá de un fotograva clave a otro Sin que haya animación entre medias Algo como esto Sin embargo Cuando estos colores cambian No queremos que cambien en el último fotograma Ya que ese no se reproducirá Por lo tanto Solo necesitamos Tres fotogramas clave Coloquemos este por aquí Y este por aquí Podemos copiar este Y pegarlo aquí Este fotograma clave no lo necesitamos Ya que la animación volverá al primer fotograma No te preocupes mucho por el timing De hecho No queda mal que sea irregular Por supuesto Si no te gustan los colores Cámbialos por otros Bien, mucho mejor Una vez hayas terminado Puedes copiar este efecto Basta con hacer clic en él Y pulsar Control C Por cierto Verás que los colores también cambian En la composición principal Voy a ocultar estos huesos Vale Como decía Observa que los colores también cambian En la composición principal Ahora tendremos que hacer lo mismo Con las bombillas restantes A ambos lados Haz clic en esta capa Ve al panel Controles de efectos Y pega el efecto Los colores van cambiando Pero si te fijas Las bombillas no tienen resplandor Así que también necesitamos El efecto resplandor Búscalo en el panel Efectos y ajustes preestablecidos O cópialo de las bombillas Sobre el cuerpo del gato Luego vuelva a esta capa Y pégalo Ahora podemos copiar Ambos efectos a la vez Y pegarlos en la capa que nos falta Y ya está Todas las bombillas Cambian de color Mira que gatito fiestero Ahora que hemos hecho esto Probemos hacer algo con el fondo Por ejemplo Podríamos animar Estos resplandores del fondo Verás que ambas formas Están en la misma capa Quizás deberíamos haberlas tenido En capas distintas No te preocupes Podemos solucionarlo En After Effects Y te mostraré cómo Como son formas simples Haz clic derecho En esta capa Y elige Crear formas A partir de la capa vectorial Lo que ha ocurrido Es que se ha creado Una capa de formas Resplandor contornos Y esa capa contiene Ambas formas En grupos por separado Además Se oculta automáticamente La capa del resplandor Arrasa la capa de formas Hacia abajo Y ya está Tenemos dos formas separadas En dos grupos distintos Por ejemplo Si mueves el grupo 1 Verás que solamente Se moverá una de las formas El propio After Effects Ha reconocido los vectores Y ha creado Formas individuales Y por supuesto Esas formas son editables Y se pueden animar Por ejemplo Podríamos hacer que vibraran Como si fueran Baffles O algo parecido Asegúrate de no animar Las propiedades de transformación Directamente Ya que entonces Afectarán a las dos formas Lo que debes hacer es Entrar primero En el grupo Y luego Animar las propiedades De transformación De ese grupo De esta manera Solo se verá afectado Ese grupo en particular Creemos aquí Un fotograma clave De escala Luego Avancemos hasta el fotograma 15 Aumentemos la escala Después Reutilicemos El primer fotograma clave Es ir haciendo Más o menos Lo que ya has visto antes Y como esta animación Será lineal Puedes ajustar el timing Cuando quieras Copio esto Y lo pego Ahora Distribuyamos bien Los fotogramas clave El primer fotograma clave Y el último Serán idénticos Ve ajustando el timing Ahora Entremos en el editor De gráficos Y probemos A hacer modificaciones Lo que yo busco Es que vibren Quiero que empiece De manera brusca Y después Se suavice Después Se reducirá La escala Llegará a este punto De manera brusca Y luego Se suavizará Veamos qué tal Es demasiado lento Creo que necesitaré Varias copias Salgamos pues Del editor de gráficos Y también voy a ajustar El timing Bueno Yo ya he terminado esto Tú puedes probar Lo que quieras E ir modificando Como veas El timing O los suavizados Para ambas formas O puedes añadir Otros efectos distintos Al fondo Si eso es lo que prefieres Yo voy a seguir animando Un poco Ambas formas del fondo Y ya he terminado Ya está He animado Ambos círculos del fondo Como si fueran bafles He ido variando También el timing De ambas Para que quedase De la mejor manera posible Déjame mostrarte Los fotogramas clave No es muy difícil Experimenta por tu cuenta Y crea lo que quieras Queda una cosa más Este cable de aquí Apenas es visible Así que habrá que añadir Algún tipo de brillo Por detrás del gato Veamos Para crear ese brillo O resplandor Crea primero Una forma simple Y para ello Activa la herramienta Elipse Y crea algo como esto Asegúrate de que tenga El mismo color Que la forma del fondo Usando el cuenta gotas Una vez lo hayas hecho Cámbiale el nombre A la capa Por ejemplo Resplandor fondo Arrastra esa capa Por debajo de las capas De las bombillas Y del gato Aquí Justo encima De la capa Resplandor contornos Asignémosle Otro color Bien Ahora necesitamos Suavizar los bordes De la forma Y para ello Usaremos Un efecto Vea el panel Efectos y ajustes Preestablecidos Y escribe Mate Arrastra el efecto Perfeccionar mate suave Hasta la capa De la elipse Mejor démosle A la elipse Un color más claro Este servirá Vale A continuación Debes aumentar El valor de calado Al ir aumentándolo Los bordes Se suavizarán Y digamos Que tendrá Un aspecto Más real También puedes Aumentar El valor De suave Puede que tarde En procesarse Si te fijas Aparece Una pequeña línea Aquí Como si fuera La sombra De la elipse Es un pequeño Inconveniente Del efecto Pero Si aumentas El radio De depuración A 50 Ya no se verá O La elipse Se volverá negra Probemos Con un valor De 30 Bien Mucho más suave Y creo que Podemos quedarnos Con esto Bueno Ya tenemos El resplandor Ahí Y lo podemos Mover un poco Si queremos Voy a probar A cambiar La escala Procura Que todas Las bombillas Queden Por dentro Del resplandor A ver Si cambiando La escala De nuevo Creo Que ya Tengo Las bombillas Dentro Y esto Me podría Servir Pulsa La tecla T Para abrir El atributo De opacidad Y reduce Un poco El valor Que sea Un resplandor Sutil Vale Ya ha quedado Mejor La animación Está casi Terminada Solo nos Falta Por animar El cascabel Pongámonos A ello El cascabel Lo tenemos En una Capa Propia Podemos Podemos Hacer Que se Mueva De un Lado A otro O incluso Que parezca Que lo hace En tres Dimensiones Necesitamos Que estas Líneas Estén En una Capa Y la esfera En otra Capa Distinta Al igual Que hicimos Antes Clic Derecho En la Capa Y elige Crear Formas A partir De la Capa Vectorial Obtendremos Esta Capa Nueva Cascabel Contornos Y la Del Cascabel Se habrá Ocultado Automáticamente Vea La Capa Cascabel Contornos Y Si Despliegas La Pestaña De Contenido Verás Que Hay Varios Grupos Uno Es De Una Línea Otro Es De Probemos Primero Animar El Círculo De Manera Muy Sencilla Luego Moveremos Estas Líneas Para Que Acompañen La Animación Del Cascabel Comprobaré La Animación Del Gato Antes De Ponernos Con La Del Cascabel Bien Pasemos Ahora Animar El Grupo 3 Que Corresponde Al Cascabel Abre El Desplegable De Ese Grupo Y Ve A Las Propiedades De Transformación Si Quieres Puedes Renombrar El Grupo Pero Para Ir Más Rápido Yo No Lo Haré Crea Un Fotograma Clave De Posición No Necesitaremos Animar Nada Más Vale Lo Repetiré Una Vez Más Solo Necesitaremos Animar El Atributo De Posición Y Hay Que Tener En Cuenta Que El Movimiento Del Cascabel Dependerá Del Movimiento Que Hace El Gato Pasaré El Vídeo A Cámara Rápida Mientras Creo Esta Acción Complementaria Ya Tengo El Cascabel Animado Como Verás Es Una Animación Muy Sutil Pasemos Ahora A Las Líneas Recuerda Que Las Líneas Del Cascabel Las Tuvimos Que Separar Del Propio Cascabel Voy A Hacer Clic Derecho En La Línea De Tiempo Y Voy A Nuevo Capa De Formas Así Nale El Nombre Que Quieras Activa La Pluma Y Crea Esta Forma No No Nos Hace Falta Relleno Así Que Eliminémoslo Solo Queremos Trazo La Pluma De Nuevo Refinemos la forma un poco Bien Creo que ya tenemos esto Pasemos a animar las líneas de acuerdo al movimiento del cascabel Abre las propiedades de posición y crea un fotograma clave Reproduciré un momento Recuerda que puedes reproducir la escena pulsando la tecla cero del teclado numérico Aquí baja Aquí sube Aquí vuelve a bajar y vuelve a subir Cuando está abajo Movamos hacia abajo la posición de las líneas Visualiza los fotogramas clave para tener una referencia Aquí ves que sube Y aquí vuelve a bajar Y así sucesivamente También necesitamos desaceleración-aceleración suave para todos estos fotogramas Así que haz clic derecho y ve a asistente de fotogramas clave Desaceleración-aceleración suave Si ahora reproducimos verás que el cascabel parece moverse como si fuera 3D Se mueve como si estuviera rebotando arriba y abajo Es un truco bastante resultón Y si echas un vistazo a toda la animación No llama mucho la atención Pero se compenetra bien entre todo el conjunto Por fin hemos terminado con la animación Si quieres, tú puedes seguir añadiendo cosas Por ejemplo, confeti que caiga desde arriba U otros efectos de luz Explora todo lo que quieras Para el propósito de este curso Lo que tenemos es suficiente Para que hayas podido aprender El funcionamiento de la herramienta Ubicación de posición libre Y cómo poder crear una animación muy básica a un personaje Haciendo uso además del plugin Duik Lo que nos quedaría ahora Sería exportar la animación Hacerlo es muy sencillo Establece la duración que quieras que tenga Y ve a composición Añadir a la cola de procesamiento Haz doble clic en el módulo de salida Verás varias opciones de formato Por ejemplo, AVI, QuickTime, Secuencia Targa o Secuencia PNG Yo elegiré QuickTime Si la animación tiene audio Aquí podrías elegir si procesarlo o no Elige el directorio y el nombre El que tú quieras Por último, pulsa Procesar Ahora busca el documento que acabamos de guardar Y aquí tienes la animación Espero que hayas aprendido mucho Acerca de la animación en After Effects En resumen Hemos usado la herramienta de ubicación de posición libre Para hacer el rigging al personaje Hemos ido gestionando las capas correctamente Hemos ido aplicando efectos Y hemos ajustado manualmente algunas animaciones Me gustaría que comprendieras una cosa Antes de que te pongas a crear animaciones Lo que hemos creado aquí Es una animación muy básica Sin embargo, te recomiendo encarecidamente Que te aprendas los principios de la animación Hemos hecho una animación básica Pero cuando pases a animaciones más complejas Tendrás que tener en cuenta Todos los principios de la animación Te recomiendo que te los estudies Y aprendas todo lo que puedas sobre el software Para tener bien sólidas Tanto la base teórica Como la base práctica Espero que hayas podido enterarte De todo lo que hemos visto en este curso Gracias por haberte apuntado No te olvides de dejar tus comentarios Y hasta la próxima Bye bye